A ver, María Amelia Cagando es frío Cagando es frío Cagando es frío Fred no se mueve, no fa la palabra, ninguna Mike, él solo puede decir Puta madre Puta madre que hace mucho frío Cagando cree que está en recife con los óculos de sal Cagando, ella cree que está en recife Vamos a chocar Sí, nos moriremos todos al bocado Tiene bocos Sí, nos moriremos